Hola y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta oportunidad vamos a crear esta bella y colorida guirnalda en macramé, así que te invito a quedarte hasta el final del vídeo para que aprendas a hacer la tuya. Vas a necesitar hilos de diferentes colores, yo aquí tengo siete colores en total. El tipo de hilo que yo voy a utilizar es un cordón peinado y tiene un calibre de 4 milímetros. Con cada color corta el siguiente número de cuerdas y con las siguientes medidas. Adicionalmente este será nuestro cordón guía, tiene dos metros de largo y también voy a emplear estos clips para sujetar este cordón guía a la mesa de trabajo. Vas a iniciar realizando un nudo alondra con una de las cuerdas de 50 centímetros. Ahora con la cuerda de 55 centímetros vas a realizar lo mismo. Vamos ahora con la cuerda de 60 centímetros y a continuación voy a colocar las 4 cuerdas de 65 centímetros. Lista la primera voy con la siguiente, una más y la última de 65 centímetros. Ahora vamos con la otra cuerda de 60 centímetros, la otra cuerda de 55 centímetros y la cuerda final de 50 centímetros. Ahora revisemos, cuerda de 50 centímetros, 55, 60, 65, nuevamente 60, 55 y 50. Para continuar vas a realizar un nudo plano. Así que vamos a tomar las primeras 4 cuerdas y vamos a realizar el nudo de la siguiente manera. Aquí ya tenemos el primer nudo plano. Ahora esto que hicimos aquí, lo vas a repetir con las siguientes cuerdas. En total deben salir 5 nudos planos. Para esta segunda serie, retiras estas dos cuerdas y nuevamente tomas las 4 siguientes. Aquí vas a hacer nuevamente un nudo plano. En esta serie que estamos construyendo deben salir 4 nudos planos. Este es el primero. Y lo mismo vas a apartar los dos hilos de la derecha. Vas a dejar dos hilos de este lado. Y vas a continuar haciendo los nudos de esta segunda fila o serie. Aquí ya los tenemos. Vamos a seguir el patrón de la misma manera. Haces dos cuerdas a un lado. Toma las 4 siguientes. Y construyes los 3 nudos de esta serie. Como te das cuenta, ya está tomando esta forma triangular. Así que vamos a continuar. Nuevamente haces estos cordones a un lado. Y construyes los dos nudos de esta fila. Y ahora el nudo final, que sería este. Ahora ya tenemos nuestro triángulo completo. A continuación vamos a empezar a trabajar con un nuevo nudo. Es el nudo festón doble en diagonal. Así que vas a tomar esta cuerda, que será nuestra cuerda guía. Y vas a pasar esta cuerda de la siguiente manera. Ahora tomamos la siguiente cuerda y repetimos el proceso. Vamos a hacer esto con cada una de las cuerdas de este lado. Si este video tutorial está siendo de tu agrado, te recuerdo que dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus comentarios es de gran ayuda. Y de esta manera podrás seguir viendo videos tutoriales de este tipo de manera gratuita. Les cuento que esta guirnalda la estoy haciendo porque se acerca el cumpleaños de una persona muy especial para mí. Así que quiero tener este detalle con ella. Estas guirnaldas también suelen hacerlas de un solo tono. Yo la estoy haciendo colorida porque me gusta más de esa manera y a la persona a la que se la estoy haciendo también le gustan mucho los colores. Pero por supuesto tú eres libre de escoger los colores en que la quieres realizar. Bueno, retomando. Ahora esto que realizamos de este lado izquierdo lo vamos a repetir del lado derecho. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de la misma manera la primera cuerda. Será nuestra cuerda guía. Y vamos a realizar nudos de la siguiente manera. Como te decía hace un momento este es el nudo festón doble. Vamos a hacer uno más. Listo. Ahora tú continúa con el resto de las cuerdas. Bueno, una vez que hemos realizado el nudo festón a cada lado del triángulo, lo que vamos a hacer ahora es el cierre. Para ello toma cualquiera de las dos cuerdas. Ponla encima. Y nuevamente haz un nudo festón doble adicional. Y listo. Así vamos a cerrar este triángulo. Ahora te quería mostrar aquí la distancia que yo dejé antes de construir esta primera figura. Fue de aproximadamente 55 centímetros. Ahora, antes de continuar con el siguiente vas a dejar más o menos 5 centímetros, 5 o 6 centímetros para poder proseguir. Aquí quedaría tu siguiente banderín. Llamémoslo así. Y esa es la manera que trabajarás a lo largo de esta cuerda guía. Aquí ya construí el de color morado. Como te das cuenta se empieza a ver esto lleno de color. Ahora vamos a continuar con el siguiente tono. Yo voy a continuar con el naranja. Listo. Ahora vamos con el verde. Proseguimos con el rojo. Aquí quiero hacer una pausa para mostrarte cómo se va viendo hasta el momento. Como puedes ver se va viendo lleno de vida, lleno de color. Está quedando súper bonito. Bueno, ahora voy a proseguir con el color amarillo. Y voy a finalizar con este que es azul oscuro. Si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video tutorial, recuerda hacer clic en el botón suscribirme y importante activar la campana de notificaciones para mantenerte informado o informada de cuando haya nuevo contenido. Aprovecho también para invitarte a unirte a nuestra comunidad creativa. En Instagram me encuentras como Savitri Creaciones. También me encuentras así en Facebook. Estos canales nos permiten de pronto estar un poco más cerca. Allí también respondo preguntas que ustedes puedan tener y les doy tipsitos adicionales. ¡Listo! He culminado con todos y cada uno de estos bellos y vibrantes colores. Bueno, el paso a seguir será cortar. Yo aquí ya como te das cuenta ya corté la mayoría. Ya los emparejé. Y voy a emplear el amarillo para mostrarte cómo lo hice. Entonces vas a organizar bien las cuerdas. Y en este caso yo me voy a guiar de la anterior, es decir, de la de color rojo. Para medir el largo, si no, emplea un metro. Yo las dejé de 9 centímetros de largo. Entonces vas a tomar una cinta cualquiera. Y la vas a colocar de manera paralela a nuestra línea diagonal. Aquí voy de esta manera. Voy a retirar estas rojas que no las necesitamos. Y aquí ya podemos cortar con tranquilidad. Yo las estoy cortando de manera diagonal, pero si tú quieres también las puedes dejar en línea recta. Listo, así es como yo las corté. Ahora voy a hacer lo mismo del lado derecho. Listo. De este lado, como te decía, puedes emplear un metro. Y medir donde de 9 y hacer lo mismo. Voy a continuar con esta que es la última que me falta. Y paso final. Vamos a peinar cada una de las cuerdas. Y así es como se verían ya cuando las terminemos de peinar. Listo, el acabado está súper bonito. Nada más nos resta emparejar. Terminar de pulir las puntas. Esto lo puedes hacer sobre una mesa. O si te queda más fácil lo puedes hacer de pie. Vas a repetir esto con cada uno de los colores. Ahora voy a terminar de pulir todos estos bordes. La idea es que quede bien parejo. Y bueno, digamos que para terminar de pulir, lo que tú puedes hacer es agregarle un poco de laca. O almidonar para que estos pelos ya queden más fijos. Bueno, hemos llegado al final de este video tutorial. Es una guirnalda divina, colorida, que puedes reutilizar en alguna fecha u ocasión especial. Bueno, recuerda. Haz clic en me gusta. Comparte este video. Deja tus comentarios si quieres seguir viendo este tipo de contenido de manera gratuita. Y por otra parte, recuerda hacer clic en el botón suscribirme y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. Finalmente, para ser parte de nuestra comunidad creativa me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Savitri Creaciones. Eres súper bienvenida. No siendo más, deseo que te encuentres muy bien y te envío un gran abrazo. Gracias por ver el video.